Hola, buenos días con todos. Les saluda Janet Nole, gerente general de JS Perugrú. Un grupo especializado dentro del comercio exterior. Contamos con los servicios de agenciamiento de carga, agenciamiento de aduana, transporte nacional y local, así como otros servicios de courier y broker internacional. Tenemos más de 12 años de experiencia en el mercado peruano. Nos encargamos de realizar toda la logística especializada dentro de los regímenes de exportación, importación, ranchos de nave, donaciones, entre otros, para todo tipo de mercancía. Al estar comprometidos con la seguridad en todo el proceso logístico, contamos con la certificación BAS, la cual nos permite tener un respaldo de todos nuestros procesos y servicios con enfoque hacia la calidad. Por ende, nuestros clientes nos consideran como partners confiables y seguros para el manejo de su carga en toda la cadena de suministro. Invitamos a todos los exportadores, importadores e interesados en el comercio exterior a contactarnos en nuestras redes sociales que aparecerán en continuación. Somos JS Perugrú, soluciones logísticas sin límite.